Y atención a todos los estudiantes del distrito escolar de Little Rock. Se están ofreciendo exámenes de la vista y lentes gratis en la clínica de la Escuela Chicot. En este comienzo del ciclo escolar es muy importante una visión saludable para el éxito académico y así ayudarles a ver claramente su futuro. La clínica está ubicada en el Chicot Elementary and Early Childhood Center. Pueden llamar al 501-447-7070 para obtener más información. Este servicio está completamente disponible para todos los estudiantes del distrito escolar de Little Rock. Comparta esta noticia con sus amigos y compañeros de clase para que todos se beneficien.